Música Yendo a buscar las lisas Saldrán ahí Vamos a ver si tenemos suerte Sabe don que la nieblina Se ha extendido con grandeza Y se ha puesto más espesa que el O de esta cocina Y se ve a Madrid Yo a traquearé a los Paguales Al pasar los motorales Se abre el arroyo Donde le llaman los criollos El paso No baje si el agua bordea la orilla Por detrás de la cronquilla Y lo único harán coraje Reserva el condujo al viaje Saludos gente Vamos a buscar la lisa Vamos a decir pescamos hoy Que tengamos orden Abrazo grande Gracias a todos los suscriptores Sabes que estaba crecido Por suerte es incorrentada Es una agua de la cañada Por lo tanto que ha llovido Si no lo dejó en olvido Donde trae el porrón Le vamos con discreción Para ir calentando Y ahora entremos galopando Y así ha ido la cerrazón Y así ha ido la cerrazón No me habrá de lo mejor Es un valle a un cabo blanco De muy desenvuelto a andar Como dando a imaginar Que va viniendo los grandes La plata de cuatro bancos No alcanzarán pa' pagarlo Y muchos al ponderarlo, como conocen al dueño, dicen que acuñan y el sueño jamás pensó negociarlo. La condición del paisano, nadie podrá desmentir, al verlo también lo sigue. Sus ponchos van para un cano, después al cruzar un pano, con el sol que lo ha emponchado. Es un brillo el enfrentado y también un solo brillo, después la rastra con chillo y el tirador es camao. El hombre amado, el recero, es renombrado, robador y un firme batallador. En su vida del gambero, en su enfrentado bien surero, con sus detalles cuidao, fácil se lleva gastado, según dice el paisanaje. Meses enteros de viaje y muchos monstruos nomados. Buen día gente, acá andamos, vamos a entrar a caminar, a buscar la glisa del tranqui. Está saliendo el solcito. Está hermoso, hermoso el día, no hay viento. Y bueno, vamos a esperar que la saquemos. Siempre digo lo mismo, pero bueno. Todavía no me llevo movimientos. Ahí tenemos algunos. Y bueno, a caminar. Acá ando con la remerita de ceba de baplomo. Un lujazo. Una masa ceba. La masa ceba. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay que adaptarse, el que le gusta la pesca de lisa sabe que es así, son malas perdidas que nada.